¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Claro, es que explotan Hay que ponerles techo Hay que ponerle un techo aquí, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidao! ¡Cuidao, cuidao! Hay que ponerle un techo Creo que es este, ¿no? Sí Vale, ya no pueden salir Para, qué pollas Pues hay que hacer otro huerto, entonces Y plantar la extraña La huella extraña, sí ¿Y la oca-oca era de qué? ¿De estos? No, no, no ¿De estos, no? Sí, sí Aquí no hay nada más ¡Ay! ¿Y estos hay que...? ¿Quieres doy? Ah, estos hay que quitárnoslo ya, eh Estoy a cambiarlos Esos nos han carrileado un poco Sí, pero ya está 25, tío Voy a poner una cosa ¡No, no! Que sí, que sí Que no Que los matamos No, no, no se lo come Toma Ya está Es para librarnos de ellos ya O sea, que lo ha dado Pero que estás gastando dinero Ya está Ya tenemos un de estos Ahora Las de los gatos Pásalas Por si queda alguno Que no sea grande ¿El qué de los gatos? Las cacas de gato La es Ah Yo creo que son tomas ¿No queda uno ahí? Alguno queda, ¿no? Mira ¿Queda alguno? Vale ¿Este? Hay que poner una red aquí también, eh ¿Pero la? Ah, no Pero es que vuelan cuando se transforman Hacen ¡Pum! Dios, mira los rats 28 Pues los rats hay que dárselos a los de la cueva Y si les das al... ¿Dónde era la cueva? Eh, allí Vaya ¿El qué? Necesitarás una parte avanzada Flores rojas De fósforo De gato De rat Bunk De fijo La radiación El cáncer Creo que ya, ¿no? Y estos que comían Se voy a extrañar, ¿no? Vale, pues nos vamos a hinchar a pasta ahora, eh Sí Hostia, lo que nos vamos a hinchar a pasta Le ponemos el... El autorrecolector a los de la cueva Casi 3000 Pues hay que hacer otro huerto, eh Aquí, mira, aquí Y pillamos la cebolla, ¿no? Sí ¿Era esta? Sí Vale Y aquí podemos poner tierra nutriente Para que dé lo máximo Sí, 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 sí Y esto crece en el doble de rápido ¿Sabes? Me calento Y aquí también El tarjetón El tarjetón Al menos aquí que sea irrigador Que crezcan más rápido Y esto también Ya estaría, ¿no? Que crezcan rápido Pues sí ¿Y aquí tenemos algo que recoger? Aquí no ¿Y aquí? Vale, ahí A ver No, no hay nada Pero para poner el autorrecolector Hicimos el tanque, sí Lo hicimos en la... En la cueva Vale Ahora en la cueva Que está para allá Corto dinero Pero súper rico Nos hemos hecho ricos, ¿eh? ¿Ven esto? Sí, tu play Recolector Esto habrá que alimentarlo Hasta temprano, ¿eh? Pobresillos Me supongo que aquí también Habrá que poner un recolector Esto es súper chill Míralos Tranquilitos A su rollo Vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál es nuestra misión ahora? ¿Qué hacemos ahora? Supongo que hay que seguir explorando, ¿no? No, giro Todavía nos caen un montón de tipos de lineboard Pobre, yo creo, ¿eh? Y el laboratorio y todo eso Mira, cebollas extrañas, poquitas Ya Pero bueno, la mejora ayuda a que crezcan más A que crezcan más Sí, exacto Tengo un cuidado de comer a los gordos también Hay que abrir esto ¿Quieres seguir tú? Lo quieres Sigue tú Me halla jueglar todo, ¿eh? Taperron Bueno, me he llenado todo esto de migas, seguro Me he puesto una chola Está aquí Taperron A ver, uy A ver, entonces, ¿qué hacemos? Eh... ¿Al TP y nos vamos a explorar o cómo? Que tenemos que... Mochi Miles A ver, vamos a ver Si nos dice algo interesante No va a pasar No, pero es que no queremos la tercera, sí, ya ¿Cómo, cómo? ¿Me voy a comer mal esto? No El billonario Estoy aquí para llevar a cabo negocios ¿Me vas a dar dinero? Coño Así que espera mis solicitudes de plorts De los que tendrán grandes ganancias más adelante ¿Mis solicitudes de...? Uh, claro Eh, podríamos hacerle puto caso a... Te van a pedir... ¿Cómo se dice? A las recompensas Que no lo estamos haciendo Ahora vengo Ahora vengo, chavales Tenemos... ¿What? ¿Qué es eso? Ah, blur de cristal Y ese no sé qué es Ese tampoco sé qué es A cambio nos da un montón de gallinas No quiero tus sucias gallinas Pero no queremos un millero de gallinas Pues nada, la ignoración Porque ya tenemos unas cuantas gallinas ¿No es un problema de las ampocas, la verdad? Porque creo que ya está el aforo ¡Eh, que se pelean! Ah, no Estoy llopando ¿Y aquí qué vamos a poner? Una de cristal Dos de fósforo Vale, necesitamos los fósforos Sí o sí, ¿no? Pues hay que esperar a que se haga de nochecita Gallinas de masa siempre bienvenido Pues nosotros las tenemos aquí Y no las usamos para nada, ¿eh? No las estamos usando para nada No, de fósforo no tenemos Hay que esperar a que se haga de nochecita Claro, que es lo que no hemos descubierto Este Este es el de oro, ¿no? No, el de oro es este Dios Para el gordo gato, ¿cómo? Juegardo No tenemos gato ya Los han matado feria Nos hemos librado de ellos Pero claro, imagino que habrá que ampliar Donde te piden Necesitamos fósforos Porque me pide esta mujer Esta es de fósforo De noche Hay que esperar a la noche Y te suicidas Es que nos falta espacio en la granja Tenemos todo ocupado ya Ya Por eso hay que ahorrar bien Yo quitaría las gallinas No Es que las vamos a necesitar, yo creo Podemos alimentar gordos No sabes que harían peleas de gallos Es ilegal ¿Con qué? Al gordo radioactivo Con la comida que encontramos por ahí Busca comida Y vete al radioactivo ¿Dónde está el radioactivo? ¿Voy por el TP? Sí Yo creo que sé llegar Pero te va a hacer falta conseguir mucha comida Por el camino Por lo menos 40 yo creo Mira los que guapos ¡Que sanfamélicos! ¿Se mueren si no les hace comer? Pero tardarán El huevo, ¿no? Aquí disfrutando de la vida En su hot tub ¿Sabéis si se mueren si no les hace comer? Creo que no Bueno, de todas formas agregamos No, no, no Dicen que no No se mueren O sea que sería muy sad, joder Ya, tío Nunca se me muere Pues verás Como llegamos nosotros Y se nos mueren ¿Dónde estaba? ¿Eh? ¿Dónde estaba? Más lejos Pero tú vos estás tratando de comida Puto Es que va a ser falta Darle como 40 de comida Mira, vamos a darle Pero ahí no se comerá No sé Si es gato, sí No, eso es lo que va a hacer Redactivo con No, redactivo solo Creo que Si es raro Por eso le gusta Vale, creo que está pasando todo esto Mira, no es print ¿Ahora tienes que saltar? Sí Grande No hagas doble No hagas doble Sino saltas y lo das cruzado Mira, mira El salón Y gallinas Un huevo aquí Ya, pero gallinas Para Pero gallinas Para alimentarle también Yo creo que no come gallinas Que sí come gallinas ¿Qué más coño? ¿Qué más coño? Eh, esto se cagoca ¿Qué tal coño? No hay No, no, no Para izquierda Pobrecito Pobrecito Antes de saltar Mira tú Ya Ahí va No hagas doble Que hagas lo cruzado Porque te puede liar eso ¿Y este por qué es malo? ¿Por qué no? ¿Y yo que soy de los malos? Pues creo que está una Ahí, por ahí Izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda ¿Dónde está? Por aquí Sí, ahí está Ah, no Este no va a comer gallinas No Bueno, lo siento gallinita Qué gallina tope Uf, porque hay una zona Vaya lejos, eh ¿Y la sabía extraña? Puh, pues falta todavía, eh Ese falta un montón Pero cómo sabes Si falta mucho o poco Supongo que por todo Lo que le hemos dado Come como 40 o 50 De fruta No sé qué Tendrás que darle como 20 O 20 y pico más Yo creo Chupa la chupa Mira bien ¿Por qué me quiero? ¿Va a ser doble? ¿Por qué me quiero? Eh Fósforo Mita la puta gallina mía Slime fósforo Y con fósforo cristal Tiene que estar guapo, ¿no? ¿Es verdad? Fósforo cristal Tiene el tapé, eh Derecha, derecha, derecha Pero corrió Pa' allá ¿Para dónde? ¿Derecha? ¡Derecha! ¿Ahí? Ah, cojones Oye, ¿ahí este bicho? Fuera Crece el área, eh Hostia Bueno, a ese le faltará A ese está puntito, eh A ese le faltan 10 o 15 Yo creo A ese le falta poquito Que tendría que comer gallinas Me da un sos Andate a la verga Pobres pollitos Me dan mucha penita Me he perdido bastante, eh ¿En dónde? Hay que buscar comida, tope Dejo que da cáncer Mira, hay frutitas Dos frutitas Porque se la han comido Pobres pollitos Me dan mucha penita Mira, no puede ni flotar Ese es un rojoso Sí Mira, uh Ha acabado La radiación en general Es mala Esa es tu opinión No me la conté Igual es prota ya, eh ¿Para llegar? Eh A mediar Abajo Eh No En un año Tanto La A ver si es cosa pues, ah De la vida Pues comiendo radiación Y se sale Oye Oye, ¿no tienes la cámara muy arriba? No ¿Cómo que no? Me gusta así Pero si es que mira todo esto Da igual ¿Vosotros qué opináis? Así mejor, yo creo, ¿no? Reventó ¿Qué da, coño? No te creo Una llave Vamos a ver ¿Cómo la cojo? Pero vamos a ver ¿Cómo la cojo Gerier? A cojones ¿Qué dices? Cuidado el cáncer Me ha llegado a cuarenta y pico, eh Por aquí me da que no es Mucho mejor confirmo El que Ah, la cámara ¿Para dónde es? ¿Qué bien se ve esta webcam, tío? Estoy flipando Que había una llave, ¿no? Claro, si la he cogido Estaba hasta aquí Que me vas a provocar Hostia, malos Chupa la chuca Dale Pum No, hostia Ojalá pudieran cagar Te dieran No han muerto Eh, no Eh La llave será para las pelotas de luz Las que no sabéis abrir No creo, ¿no? Te moriste, huevo Ah, pues a ver si encuentras una ¿Cómo se hace daño? No, las llaves son para las puertas Sí, pero yo no recuerdo Donde había una puerta Habíamos abierto una sola Es verdad Hemos encontrado otra antes, eh Coge, 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 cojo Ya le he cogido No, pero que cojas más, tío Ya, bueno, si me encuentro Ya, cógelos ya No, pero aquí no es Vale, vale Ah, pero aquí sí Pum, a casita Vete fuera O sea, por el camino normal Y coge unos autófonos Que mire todo lo que haya llegado Me puse a buscar un poco Para ver lo de las cápsulas ¿Cómo? ¿Y qué has descubierto? ¿Hasta dónde quieren ir? Porque les falta un huevo ¿Les falta un huevo? ¿En serio? ¿Hasta dónde quieren ir? Pues coño ¿Qué va pasando? Hombre, hoy no Vale, gracias Estos días no lo vas pasando Eh, mira cuántos Uf, ahí tienes un huevo, eh Mirá cómo brillan Mirá cómo brillan Eh Eh, caquita de... De fofo Pero hola ¿Dónde salen? LOL Es un spawn A ver Se han fusionado con el próximo Buah, da igual Tampoco vale Un 18, eh No necesitan el laboratorio Claro, el laboratorio No hace falta Mirá, si tenemos El flor de fósforo Y luego con el que ya tenemos Podemos completar la cuesta Me gusta como... ¿Qué cantas? Chupala Eres como un niño de 3 años, eh Se llama chupala Dice Pene ¿Y tú? Dale, tíreselo 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 Pues si es una solo No, pide dos, ¿no? Una es la de cristal Teníamos que haber mezclado Fósforos y de cristal Que serían súper bonitos ¿No tenemos de cristal? Pues se va a buscar más Ahora cuando alimentemos de cristal Con la mierda Que no Pero que no tenemos de cristal solo Pero le das de comer mierda De otra forma Pero son de cristal Y radioactivos Por eso Pero prefiero el cristal Que sueltan De cagar Se lo das a este De comer, ¿no? Para que se transforme Ah, verdad, verdad ¿Como mío? Espera, primero Primero Vamos a hacerlo primero Pero no tenemos rancho Para el life A estos hay que quitarlos Y ponerlos en otro Bueno, primero hay que alimentarlos Porque no tenemos dinero Porque esos tienen el techo No, el techo está aquí No, el techo está adentro Y ahí también hay otro techo Vale ya, de cantar eso Por favor Vale ya Vale ya Ah, es un niño de 3 años Pues que da crinje Daré fruta No, no se está con la fruta No, no, no No, no Esto es con el loco No, no O si No, no No, no No, no No, no Tiene el sangre a los dos. Bueno. Os calmáis. Ya no nos valen para nada, solo para estos. A ver, y ahora... ¿Y los verdes que comía? ¿Cuál es esto? ¿Los radiactivos? ¿Las cebollas? ¿Las cebollas? Claro. Los radiactivos ya les he dado en lo cauca. Ah, cojones. ¿Ves? Me he perdido. Mira, si me quieren oír cantar. ¿Qué? Que si me quieren oír cantar ellos. Canta Blinding Lights, no una canción de Greenhead. Échales de comer, pobrecito. Llevan tres días sin comer, loco. ¿Tienen algo para esto? No. ¿No o sí? Sí. Coge uno rápido de estos de cristal para la misión. Ah, si ya hacía... Igual al dormir, igual se fue. No. ¿Ten tiempo? No. 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 No mire. Bueno, ¿creas una copia nueva. Espérate, que tengo que vender primero Vamos a sacar aquí ¿Eh? Hay sitio en el silo Ah, claro No me acuerdo nada del silo Mira, son de nadie Ha cambiado el precio Es que ha bajado Ah, bueno, claro El de los Aquellos ¿Cuál es el de roca? Ah, el de estos Ah, no, que había aquí todavía, cacas Ah, gatos No había, había de roca No digo, ante la pantalla ¿Quién fue quien no me hizo que iba a jugar Night Rancher Yo no lo hice en aire Así improvisado Yo iba a jugar al LOL y luego me aburrí Y me fue el Night Rancher Eh, hacemos Fósforo de cristal, vale Fósforo de cristal Sí Déjalo pulsado, me atoco Ahí Eso es Y haz un, en la cueva Un de estos nuevo Para todos Ahí Mucho Fósforo No existe algo como un cofre o como el silo El silo El silo Mira, un mensaje de B.O.B. B.O.B. Tío, pobrecito No, 18 y 18 Ah, no Vale, pues el de estos vale poco No tiraron la mierda Que si no, 18 y 17 me atoco Corrando Eh, espérate Hay dinero, silo Incinerador ¿Qué es eso? Ah, para quemar sliders Y para quemar bichos Tío Pobrecitos Qué puta madre Vale, tienes que subir el muro alto Red de aire Autoreconector Aquí, coño Que es la caja de música La caja de música Tengo que comentar No, es que los engrame Las y te haciendo Los engrame Y el juego solar Y el autoalimentador ¿Qué es? Ah, tú lo metes Y, bueno No, los voy a meter todos, eh ¿Por qué no? Porque son muchísimos Tres, cuatro Tres, cien, seis Siete, ocho Nueve, diez Yo creo que con diez Van que se matan, eh Ocho, ahí Cristal ¿No son? ¡Uh! ¡Qué bonito! Eso nos va a dar dinero Venga A comer y a cagar Y nos de puta Que nos vais a comprar la casa Este juego me gustó mucho Cuando vi que iban a hacer el doble Yo Yo lo conocía hace mucho Hace un montón de años Porque una vez Se lo vi jugar en el capo Pero dije O sea, era una chorrada Pero anunciaron el dos Y me dieron ganas ¡Come de eso, rey! Dije, no voy a jugar al dos Y no voy a jugar al uno O sea Queda alguno todavía Pero Nos quedan dos ¿Uno? ¡Uno! ¡Uno! Supongo que los cristales No habrá que quitarlos No, eso ya no les hacen daño Igual les das con agua Y se mueren ellos Y a estos los vamos a soltar Igual o no Es que los del charco ¿Qué les das? Nada O sea, me refiero a... Y ellos tienen agua y ya está ¿Y si les das cristal? Un charco cristal ¿No se pueden fusionar? Han dicho ¿Los charcos no se pueden fusionar? No ¡Una mierda, loco! Pobrecitos ¿Qué hicieron? No Tíralos al agua Es que no sé qué hacer con ellos Me dan un buen pintado Al agua, al puto agua Al puto agua, fuera Cuidado Cuidado Que vas a cabo, vuestras Pues... Flor, cristal, fósforo y todo eso Vendela ya, ¿no? Sí, claro Bueno, espérate a ver Que nos piden La nueva musión Hostia, ya he percibido esto ¿Pollo? ¿Pollos? ¿Quieres pollos? ¿Quieres pollos? ¿Quieres pollos? ¿Quieres pollos? ¿Quieres pollos? Tengo un par de ellos, eh ¿Puedes usarlo, hermano? Sí Podemos abrir una zona nueva ¿Ahorramos para el laboratorio? Ah, el laboratorio De gran 10.000, ¿no? Sí Necesitamos el laboratorio, yo creo Dale pollos Si los dejas al sol se mueren Ya los mato yo Eh, Simón Hemos hecho Fósforo cristal Ahí se le está Oca-oca Oca-oca los radiactivos Los ratos Es como si miran y sonríen Son como perritos Cuando saben que le vas a comer Está bonito Dale pollos Seguro que reconecta suelo Ah, no, eran tres Intercambio B2 Intercambio B2 Ey, más oca-oca No, en el cielo no hay hueco ¿Cómo no hay hueco? Sí hay hueco, pero... Es que no... No sé si, ahora puedo afrontar la mierda Es como por la detrás de esto Sí Como posando en la zona Eh, hasta luego, Alex Buenas noches, tío ¿Ya tienes una granja de pollos? Sí Tengo granja de pollos De cristal De rat De todo ya, eh No, 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 no No hay una puta pollos Pero... Vale, toca a la poca 40 Todas O sea, a fin Ya, a ti va ¡Ostuyo! Esperame, esperame No hay una ruta 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 Creo que en el sitio Creo que hay una, sí Pues habrá que plantarla también Donde coño plantaba Es que ya no tenemos sitio Para plantar No No A quick new bug Dios Espérate que me quedan algunos Por ahí Con lo de los verdes Sí, ya Yo creo que ya ha llegado No, los verdes ya los he recolectado Antes Qué vaya juegazo Es para el burracho Hacia el maizal Ah, había otra zona Que era mil y pico ¿Al maizal? Primero el maizal Antes que el... Que el laboratorio Recolecta el de... A ver Mira, hay 100 ratas Hay algo Algo hay Sí, no Acabas de darle Joder Que sí hay Sí, primero el maizal Vale Si pudieran vender los pollos Joder, ya ves Les dineros Madre lo que jugamos Los de la cueva que no nos ha recogido El cristal Los corrales Con los Combinados Dice slime 20 Si no me llenaba demasiado Nosotros hemos puesto 10 aquí No, no lo hemos puesto tampoco Mucho en todos Porque si no Es que se petan, ¿sabes? A esto no les hemos dado de comer, ¿no? No A eso hay que darle La cubaya La cubaya Cubaya Cuéntate que todavía No ha acabado nuestro día de ingresos, ¿eh? Que nos quedan por venderlos más caros Ah, pero Y esto no va a pasar mucho Muchos pollos Joder que no Esto cuesta 71, ¿no? 76 Ha subido La infracción No No, 40 7500 Yo me pondría La Voy a hacer un piece Lee esto de mientras Hola, hola Pollos, pollos Hola Pollos, pollos Pues igual es aquí yo Soy ricos Somos literalmente Ricos Menos en la vida real Que somos putos pobres de mierda Eh, me quedó un correo por el rey Mochi Miles Cállate Mochi Miles Vale, pues ¿Qué es esto? What? Mochi Miles te ha ofrecido un puesto de trabajo en su mansión Entra a transportar en el groto para más información ¿Cómo? No sé Eh, hay que ampliar al maestral Espérate Misión, dice ¿Qué es esto? Mira ¿Y eso? ¿Esto qué es? Piso Así que finalmente decidiste aparecerte Ya sé que se está acabando el tiempo Iré directo al grano Estás parada en una de mis muchas haciendas en las afueras del Valle Veloz El cual es el único lugar conocido de los raros slimes Mercurio Una de mis muchas haciendas Y todo lo que ves aquí es todo de mi propiedad Lo que significa que solo yo recibo ganancias de todos los explorers mercurio que el Valle Veloz produce Topín pur Conseñar plos mercurio es muy difícil Y solamente los rancheros profesionales altamente calificados como yo lo pueden hacer Y me vas a dejar, ¿a que sí? Pero estoy extremadamente ocupado Ocupado Ah, que es un tío Es trans Ya, sí Ya que tengo un rancho que administrar y un montón de negocios con... Me... Cállate la boca Necesito que entres allí y lo hagas por mí ¡Claro! Te recolecto Esta mesa se activará usando tecnología patentada de manera que cada vez que entres al Valle Veloz También cambia tus tanques para... Pero no te preocupes que no perdas nada No te preocupes Te explicaré las cosas Te quieres callar la boca ya Comen electricidad Y como son muy rápidos La única manera de hacerse las llegar Es haciéndoles llegar una ráfaga de deliciosos disparos de chispas Desde tu backpack No te preocupes de recorrectar No tengo a ver, manipulando tres gmais Que lo recorrectaron por ti El dinero habla Así que por cada 10 explorers mercurio que deposite Es más super Esta misión mola Es para unos ladies ¿Y te lo puedes quedar y hacer Eh... Combinaciones No creo Porque ahí... Si avanzas con Mochi Miles Puedes desbloquear algo especial para los slimes O sea, un slime especial Ojo ¡Las skins! Porque es una música fluja po' Tengo un arma nueva, eh Rollo hapo Vale, pero ¿qué toca ser? Exacto ¿Qué? Rollo hapo Rollo hapo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué toca ser? No entiendo Qué guapos los slimes Ah, tengo que hincharme aquí de electricidad, ¿no? No No entiendo Estoy corriendo por la pista Disparo adquirido Eh... Eh, eh, eh Chupa, 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 chupa No, ya Ha chupado, ha chupado Se recoge solo Se recoge solo Ah, vale, vale, vale ¿Dónde están? Madre, lo que corren Lo que corren Lo que juegan Lo que corren Ups Eso es un delante No, no puedo recogerlo No, no, no Disparale, disparale Y ya está Te comen eso Te comen eso Te coman Ah, joder Es que... Ya, ya, ya Ahora chupa, chupa No me estaba enterando Una mierda, eh Ay, qué mago Fuera, fuera Supo que es así, ¿no? ¿Se recoge en automático? Sí Así va Lo recoge la... La tecnología de Miles Tech Ah, me viene una muela Comet, comet, hijos de puta ¿Qué tada, na? Joder, pero esto... Esto es complicado, eh Ey, ¿y este? Se ha quedado rozagado Como yo en Educación Física Ese es yo en Educación Física Más uno si os sentís Siete indicados Si siempre En las pruebas de correr De Educación Física Yo es los últimos Andando Yo sí De chachara con tus amigos Y cuando pasabas Por delante del profe Te ponías a correr Yo literal, eh Y luego en Barsiderato Eso era en la ESO Luego en Barsiderato Nos quedábamos escondidos Como hacíamos Educación Física En un polideportivo Que había hablado del Instituto Y nos quedábamos escondidos Abajo de la grada Yo literal ¿Ya acabó? Ah, es divertido esto Bueno, sácame de aquí Hija de puta Now what? Saca de solida esta bico Chicos, ¿os gusta Valorant? ¿Jugamos algún día Valorant? No Estaría risa jugar algún día Valorant Va a ser Dos segundos de partida Diez minutos Pantalla en gris Pero bueno Podemos empezar a gente Que juega muy bien ¿Cómo salgo de aquí? Allí, ¿no? La puerta esa Ah, no Ah, no Vale, me gustaría poder salir Ahí va ¿Qué haces, qué haces? Por el teleport ¿Dónde entraste? Ya, hermano Ah, mira Joder, qué lío, tío ¿Y esto? Ahora ahí pasa el distrito Este es distinto, creo ¿Es otro? Ah, este es otro, eh Ah, esto es lo mismo, ¿no? Claro No ¡Ey! Qué guapo Este no puedes cosecharlo ¿Qué te haces daño, tú? Ya, ya, ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, esto es como un... Es que yo no sé si debo quedarme parado ¿Sabes? No, no me tienes de comer ¿Qué, qué? Que no sé si debo quedarme parado Y esperarles ¿O qué? Sí, o sea, no tienes tiempo No, sí tengo tiempo, eh ¿Qué? No sé, pero hay tiempo Al cabo de un rato Se acaba el evento Puedes farmearlos Pero es mejor que vayas Entregando los que ya tienes Para comprarte Y poder recuperar sus funciones El que lo... Es que tengo que entregar 150 Como se nota aquí Mis habilidades de soba A mí me acusaría A probar los personajes nuevos Que han metido A mí no, la verdad Pero sí, es el otro día que sí Mierda, me quedé sin energía ¿Lol? ¿Por qué no me dio energía? ¡Hoy va! Este es en área ¡Qué guapo! O sea, que... Queda un minuto ¡Joder! Bueno, pero son bastante tontos, ¿no? Porque me refiero A si quieres comer Venga a mí Que yo te doy de comer No huyas de mí, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! Ahí vienen un huevo Me hincho lo que juego ¿Por qué no tienes añadido El WoWers? ¿En BTCB? No tengo ni idea Me haces preguntas Que no sé contestar Los que vienen por ahí ¿No? ¿Los que vienen? No me voy a dar tiempo, creo No, eso no es Esto es velocidad No, siete ¡No! Hay que repetirla otra vez Para sacar el resto No me jodas A ver ¿Vamos a entregarlos? A ver ¡Dineros! ¡Hostia! O sea, que sí Que nos da Para el laboratorio Y para lo otro Yo creo, ¿eh? Me quedé así Siete Nada para el laboratorio Y para lo otro Ah, pero no puedo ya No, ahí Ah, no No te creo Me quedé a siete A ver, a ver Hay un contador ahí, creo Ah, tiene cooldown Nice El lab no lo recomiendo Desbloquear ¿Por qué? ¿Por? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Cómo ha llegado ahí? Aquí Ah, ¿es esa para antes? No, ni idea Aquí no hay nada que recoger No va a pegar del pinta labio Grande Pues abro ¿Faltan antes de slime Por desbloquear? Pues Abro la zona nueva Ojo Guarda las zanahorias A ver, si Eh, espérate Mira, ahí tenemos una Es que hay que plantarla Esta La cuballa Pero ¿dónde? Si ya no hay espacio En la zona nueva Tenemos 10.000 Es verdad ¿Dónde es la zona nueva? Para acá La del La del ¿Ese era? ¿El malezal? ¿El malezal era? Sí, el maizal Malezal Dele por Ojo Vale, pues Jardín Jardín Guay Lo que es, está muy lejos Mira un poco Solo uno Solo es un árbol A ver No, hay más Como que un árbol Bueno, me lo da bastante Hay más para plantar aquí Pero ¿pa' qué queremos A dos pollos? Desbloqueamos la otra Ya que estamos Que otra La otra expansión Espérate Ahí hay muchos pollos Que los pollos Nos dan igual, ¿no? Creo que sí ¿Para qué queremos pollos, tío? El muelle Pero podemos coger Y meterlos por ahí O sea, meterlos en el En el corral ¿Qué es este sitio? Rancho Cinco mil profundos Lo más profundo del Gran Mar Azul Vi mil slime sonriéndome ¿Hacemos eso? Suena la polla para adelante Oye, ¿dónde está la otra puerta? Mira Un patito ¿Y eso? Para los Para los charcos, seguro Los charcos Para que no les dé penita Pero como es que les da penita Que antes habéis dicho Que si ponemos mucho Nada, te han troleado Les dan penita Pero que es penita Te han troleado, güey ¿Se ponen tristes? Ahí se ponen tristes Esto simplemente Con tendrás unas mejoras Pa' ti, ¿no? Sí Esto es simplemente Una expansión De la granja, ¿sabes? Hostia No sé qué ya Yo creo que la pasta Nos va a sobrar Pa' todos los lados, ¿eh? Y el potito A eso dale la remolacha Ahora voy a ver Lo de agua hay que tener Como solo Los cuatro porcillos Pero, ¿por qué? ¿Qué les pasa si no? Son especialistas Tenemos poquitos, ¿eh? Toma, a jugar De hecho hay cuatro Cuatro, justo ¿Se han roto? Ah, no ¿Se rompen? Se va a romper Escucho como si se rompiera, ¿sabes? ¿La caca? Sí A lo mejor ¿Qué tal es eso? Eso para los... Para los... Eso Los que vuelan, coño Vale, a jugar Imbésiles Oye Este es la cebolla Este es la cebolla, estos No, no Ah, no, no Ah, esto es la cuballa La cebolla, la es La cebolla ¿Ves? Este es el corazón Sí Vale, remolacha era Los rat Sí No, remolacha estos Estos Y los rat No, no 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 Vale, pues esto lo vamos a vender Por culo esto A ver, mira, prisión No hay Dale No hay, no hay Fuera de línea, dice Ah, espérate Olea pulsante Una que tiene pulsante Tu papá Que puedes bajar el like Cuando necesitas espacio personal Más vida Más energía Ah, y el tanque Para 50 unidades El de Mk2 Como el de Subnautica El de Mk2 Es verdad Uh, ¿qué hay por aquí? Ah, esto es el laboratorio, ¿no? Sí 10k Eso lo hacemos ahora Al recoger todo Los pollos para matar al gordo gato Eh, ¿dónde está el gato gordo? Hostia, no me acuerdo dónde estaba, eh ¿No le hemos matado ya? Pero bueno, eh Pero necesitamos encontrar primero la puerta Mira, mira Ah, tiene ahí comida, pero vamos Tenemos una llave ahí muerta de la Hay que explorar Y tenemos aquí uno Uno vacío Así que podemos hacer De cristal De cristal Eh, y otros varos De cristal boom Yo Yo a estos me los quitaba encima ya, eh De cristal boom Podemos hacer No, porque los boom No se han dado bastante ¿O con boom o qué no? Los boom no dan nada Ya creo que dan 30, eh 35, o sea En comparación Eh, han bajado de precio Claro Ha subido Mira, han subido los rosas Como ya no los vendemos Claro Que, cuanto más vendes de uno Aranciera pudiente Más adelante Más adelante El acero Más adelante El acero Más adelante Más adelante Es como acero Funcionar Los boom No sé realmente Cómo va Pero para vender Yo esperaba Tener mucho de golpe Y venderlos Cuando se hubieran caros Si vendía poco Todo bajaba el precio Claro Yo vendía en grandes cantidades Super caros Lo que pasa es que Claro Como solo lo puedo guardar Los silos Y A esto no le tenemos nada Para no lo tengo Pero sale con tu peazo Ah, es verdad Es la cubaya Es la cubaya Pobresillos Cubaya No, pero ya la plante La cubaya Si O hay que esperar Que crezca y ya está Bajo mucho el pollo Y ven en búsqueda De un gato gordo Vale Y eso A ver Vale Vale Cuatro mil y pico Ay, espérate Que aquí me dieron Como una especie de Aquí ¿Dónde era? Recompensas esto ¿Eso qué es? Mejora de cerca ¿Y eso qué es? One person at a time Mejora de camino Mejora de porche ¿Cómo? No sé qué es Ah Tres ¿Ha mejorado la casa o algo? No sé Ah, mira Ah, la cerca Y el camino Ah, va mejorando todo Se va volviendo más bonito Vale, pues cogemos pollos ¿No? Tampoco tenemos muchos ¿Eh? Bueno, podemos ir a la zona nueva A coger pollos Que creo que era por aquí ¿No? Es muy caro, sí Es estético Vale Bueno Eh, la cuballa Ojito No sé lo que cuesta recogerlo, eh Uy, lo que cuesta recogerla, tú Podríamos poner más jardines aquí, eh No Más de cuballa, por ejemplo No creo que rente Vamos a poner otra de cuballa, ¿no? Creo que tienen cooldown los bichos para comer, eh Sí, claro Tienen cooldown Yo no pondría Bueno, eso de que hay muchos pollos Hay unos pocos y ya está, ¿sabes? Cuatro pollos, he contado Creo que están a hacer ciclos durmiendo Así que llenan las cosas mientras somos Estrampita A mí nunca me ha gustado en estos juegos acelerar así los días Me siento sucia Puedes hacer que esa zona sea la zona natural como de arbolitos Aquí no hemos ido, eh Gatos Eh, mira el gato allí El gato gordo Una pelota Eh, esa para quién es La pelota Para los gatos ¿No? Han hecho una torre Espérate, ahora voy a donde Eh, cuballa Ahora voy donde el gato gordo Una gallina ahí, a tus pies Y otra aquí Sus favoritos son los... Eh, hay un pollito Los pollitos también los comerá Pobres pollitos Me da mucha penita Este juego es un poco cruel ¿Sabes? Coger un pollo Y se lo coma vivo Pues deja de zamparlo Si somos inmortales, loco Mira Eh Ah, no los comen Hola, que cae Ah, pero esto creo que es un atajo Por aquí ya hemos pasado, eh ¿Qué tal? Que cae, lindo Esos son sus favoritos ¿Estos? Sí Los petreos Ah, no Por aquí no hemos pasado Están enfadados Sí Sí Sí, por aquí ya hemos pasado Esto es una especie de atajo o algo Y una pelota de estas Como no miramos el mapa No Es que estaría mejor un minimapa Que estar pulsando aquí la M, ¿sabes? Voy a ir a... Uh, ¿qué es eso? Ah, vale Un masqueroso Malo Con uno por las manos Hola, imbéciles Me lo han matado Ya, ¿no? Eh, rembolante, por favor Es que hay muchos tipos ahí Vale, ¿el gato? Está por aquí, creo Vaya, ahí La pelota será para los gatos, supongo, ¿no? Tiene sentido Eh No, no, no ¿Cómo que va? A ver si come pollos No, los pollitos no No Está probando, está probando Faltan pollos todavía, ¿eh? Faltan pollos Hay otro gato gordo Gordo más adelante por ahí Has abierto la cápsula verde No hemos abierto ninguna cápsula verde Ninguna cápsula ¿Cómo se abre eso? No sé cómo se abren las cápsulas Es pollo Bueno No sabemos cómo se abren las cápsulas Mucho más pollos, ¿eh? Para los rosaditos No es para los gatos Hombre, si saben cuál es su destino Más les va a esconderse No van a tener el estómago de un slime gigante gordo Que luego va a explotar Bastante bien, ¿eh? O sea que literalmente se las comen para nada Es con mejoras del bug que se van desbloqueando mientras juegas Vale Esto ya creció, ¿eh? Joder, tío Que crece todo muy rápido, ¿eh? Dale a los de... Espérate que me llevo unas cuantas de estas Deja una Aquí hay una Una normal Una petra Y los gallos ¿Comerá gallos? No creo, ¿eh? Con esto que tiene ya está Yo creo Haberle dado los guayos a los... Ah, sí Los rogayos no ganan ventas Ah, esto es un gato ¡Dárselos! No, hombre Los gallos mejor para... Para criar, ¿no? Creo que la resolución es más gallina Para tratar de comerla Hermano, ¿cuánto comes? Está a punto, ¿eh? Está a punto de reventar, yo creo ¿Aceleración de aire? ¡Eh! ¡El jetpack! Me llevo la pelota Es mía Lo hacen por culo La pelota, señor Parece... Parece... La pelota cuando se enfadaba Me lo metía en gol Es verdad La pelota es mía y puto ¡Eh! ¡Pumas! Pero le hemos dado ya como 40 gallinas, ¿eh? ¡Huevo! La madre no parió Para que sí quede darle los pollos al intentante Aún no lo entiendo Porque explota Y te da cosas Y te da una llave Una llave o una cosa Especial Vale Uno, dos Ya está, ya está Las cuballas a estos Pobrecillos que coman, ¿eh? Llevan como tres días sin comer Están rabiosos Míralos Les flipa, ¿no? Claro, mira Les flipa Reventad Hijos de puta Comed Luego venimos y recolectamos Tengo seis pollos más ¿Y qué nos da...? ¿Qué nos da...? Necesitas mínimo 40 de comida Ya, a ver Le hemos dado un huevo ya, ¿eh? Y supongo que si las cosas que le encanten Crecerán antes Además, ha sido casi todos De los petreos Es que todos spawnean aquí las ballinas, ¿no? Spawnean, es verdad Spawnean muchísimo ¿Escucho por aquí atrás? Bueno No sé dónde jodan el móvil Puedo hacer Espera en mi cuarto Mira, pum No Que se cae a la boca ¡No! Me cae a una Ya ha reventado Hostia, que hay que ir para allá Un TP ¿Un TP a dónde? ¡Una isla secreta! Espérate Las cajas Tira los vasos a la puta ¿Cómo se hacía lo de empujarles? Es verdad Que teníamos lo de... Fuera, vamos Comida y basura Da un poco de... Sí, un poco de mierda Menos la cosa especial que te da Si le das su comida favorita Cuenta el doble Charcos Charcos ¿Qué es eso que hay en el agua? Charcos Ah Hay un arco de... De ruballas Ahí De cobayas Ahí Ah, no No son cobayas Cubayas Rubayas Grande las rubayas Esa zanahoria es un gordo rosa Hostia, para este la zanahoria que tenemos ahí guardas Es verdad Para el gordo rosa Mira Oye Mira Y aparte no está allí Uno de allí ¿Dónde está el gordo ese? A ver Imagina por saber dónde está Porque no se vio a mierda Es que le queda un huevo Allí brilla algo ¿No? Allí brilla Antorcha, como eso Ah, mira, ahí arriba ¿Dónde? No, allí Aquí está el slime Ah, coño, mira Lo que brillaba era una antorcha Una antorcha Una antorcha Tú gallina no la comes, ¿no? No Esto no es zanahoria Tenemos un huevo de zanahoria Vamos ¿Y algo más por aquí? Esto es una cueva Joder, es un pasadito Espérate, ahora voy ¿Esto? Parece algo de eso, eh Sí, parece Pero no Nada, es un pasadito No lleva a ningún lado No A la muerte Como no se calla la sequin ¿Eh? Ah, por ahí venimos, ¿no? ¿Me he calentado? No, activé No, me daño por caín No, no hay energía A la toda por el culo de la gallina Es que no se ha ido lo que se desbloquea más adelante Ah, sí, pues no ¿Es eso, lo del... El gozo con arena brillante alrededor? ¿O es el juego con el hide? Está muy divertido, eh Se pasa a nosotras volando Llevamos ya casi siete horas Si es que lo mejor de un juego es que se ha entretenido, tío Ni más bueno ni más mal ¿Qué es esto? Ah, lo de espantar, ¿no? A ver, lo de espantar no vale para nada Luego miras el nuevo Geriard Pog en el disco ¿Geriard Pog? Eh, recogé de esto Vale, remolacha era esto, ¿no? Eh, sí Oca, oca, esto Y las cebollas raras Pero no tengo cebollas raras Ah, aquí, sí, sí, sí Bueno, seis Esos son los de cristal... No, esta de aquí No comet, putos Vale, hay que recorrer con el treinta y... ¡Lol! Vale Eso es el like más adere que me le cuela Que el hombre Que han comido hace nada Mira, son las doce Y han comido por la mañana Más hambre que en Venezuela Hay una mejor aquí, ¿no? A ver El doble de diversión A ver Ah, mira Se eleva más Vale ¿El qué? Los propulsores estos nuevos Se elevan más Ah Los dineros Podemos hacer lo que nos han dicho Saca... Saca las zanahorias del silo Y... Mira, que han tres zonas nuevas todavía, ¿eh? Bueno Primero a dormir Y luego saca las zanahorias del silo Y nos vamos a poner el gato gordo De que si ¿Qué más queda en el silo? Buah, no hay nada ya Vale, y lo dejamos por hoy ya, ¿eh? Que por hoy ya está bien Más comida aquí Te digo que puedes desbloquear Si avanzas con Mochimiles Eh... Bueno No me molesta, la verdad ¿Generan el doble de comida los slimes o algo así? No, dice que... Que me dice que podemos desbloquear con Mochimiles Con la de la carrera esa Ah Mira, mira, mira como voy Jeje Un rancho distinto Y algo para los pollos Que crezcan más rápido Ah, pues los pollos me ven poco guay ¿Qué pasa? Voy un poco hot wheel Grande Vale Era por aquí, ¿no? Sí ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué versión de Line Rancher es? Pues la vanilla O sea, la de Steam ¿Hay mods? ¿Cómo que hay mods? ¿Eso ha dicho vanilla? ¿Otra llave? ¿Dónde coño hay? O sea, vanilla me refiero La única que hay de Steam Quita, bobo Vale, toma Otra llave, tú Si hay mods Acá hay mods Guau, pues imagínate los slimes ¡Eh, mira! ¿Pero cómo sabe eso? Simón, ¿cómo sabe eso? ¿Tú crees todo poderoso? Nada que no hay Esto supuestamente es una mejora que aún no tenemos Ah Juego esto como con 15 mods ¿Y qué hacen los mods? ¿Agregan zonas o algo así? Agregan zonas, slimes nuevos Yo creo que mi patata PC me deja jugar nada Joder Versión es la de Steam En la Arrubaya Crece súper rápido esto, eh Mira el mapa Y nos queda esto Y nos queda todo esto todavía, eh ¿Y aquella isla de allí? ¿O no? Mira esto de aquí No, yo creo que ahí nos hemos hecho TP, ¿no? No me suena, eh Porque es para todo el cubierto No me suena, eh Vale, vamos a guardar esto Eh, misión ¿Qué preferís? ¿Esto o Outer Wilds? Eh, ¿a quién llamamos? A Tora ¿Alguna vez he intentado lasear un slime? Hace que el asunto del backpack sea muy obvio Me pide unos radiactivos, creo, ¿no? Y 10 Bueno Pura mierda, ¿no? Me ofreces mierda, mujer Los enlites son felices, eh Yo no les de suscribir Yo les veo contentos 46, 46, en fin ¿Sabes? ¿De dónde ha salido tanto? Y espérate, estos La cuba a llegar para estos, ¿no? No, para nosotros, pero ¿O no? Sí, para eso, para eso Bueno, era esto Vale, administraoslo como queráis Degenerados Pero es que no sé qué más les gusta Igual les gusta la cuba yo también, eh Es tan divertido lanzarlos en like ¿Cómo se puede hacer el equipo rocker? No, porque la cuba ya es para los Las comisionaditas Pues nada, seis mil y pico dineros Y aquí Estos no Estos no Mejor al cielo Ah, que se puede mejorar Ahora voy A recoger estos Que estos se habrán hinchado Te ve, tienen cubayas ahí por comerse Pues nada, somos ricos Somos ricos, ricos ¿Tenemos alguna mejora pendiente? Las tenemos todas, ¿sabes? Aquí Nada Demoler Demoler parcelas, ¿sabes? Almacén adicional Un silo puede tener hasta cuatro puertos No estaría Ahora tiene cinco, ¿no? Mira lo que es grande ¿Por qué no guarda...? ¿Por qué no guarda...? ¡Hola! O sea, tres en cada uno ¡Tope! Ah, amigo Pues eso está guay Podríamos guardar Los cristal, por ejemplo No venderlos en un tiempo Que son los más caros Y esperar a que suban ¿Cuáles? Los cristal y los... Los cristal 44 Y el otro, ¿cuál es? Fósforo Tú date cuenta que nos hemos empezado a vender a 71 Y ya está 44, ¿sabes? Bueno, pero yo te digo Es que con tantas pastas que tenemos ya Las siguientes zonas son estos de aquí ¿Sabes? Suena, pues ya... Ya, pero no sé Por hacer un poco de mingón Pues mételo aquí No, aquí no Aquí iba a ponerlo de esto Aquí la fruta, sí Hostia, tiene cuatro espacios Claro, cuatro por tres Bueno, ¿quién quiere estar aquí? Es a Ope Hola, Manu ¿Qué pasa, tío? Pues lo dejamos aquí por hoy, ¿eh? Es igual que el Bitcoin Nos hemos pillado Una viciada guapa, ¿eh? Es más que no se me hagan Puede salir Mentalidad de Tiburazao 2022 en la Razer 2 Voy a seguir por aquí